hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy les voy a mostrar algunas cositas que compré en tpc coleccionismo en la fest pero antes de empezar con el vídeo no olviden visitar los links que siempre les dejo en la descripción que son mi instagram pelucita y un bajo vídeos mi patrón pelucita mi tienda en facebook tienda pelucita y mis grupos de facebook muñequitas de trap argentina identifiquemos a nuestras muñecas y ahora sí comencemos con el vídeo bueno lo primero que les voy a mostrar es este baberito que lo compré para ángel exclusivamente porque ángel es como un bebé antiguo y el baberito también parece antiguo así que me gustó mucho de hecho ángel lo compré en la tpc también y su conjunto este amarillo también la tpc todo tpc bueno el babero ese después compré esta ropa que creo que a santino le va a ir muy bien me parece que es como de recién nacido es toda suavecita de colores con los botones por cierto el babero de la marca tatito me parece si creo que es creaciones tatito y este es de la marca lusitania lusitania marcando lusitania ahí se ve después compré un lote que era una ropita y un zonajero de monito este es el zonajero que se lo vamos a regalar a leo por su cumpleaños es de la marca tiny love tiny love es muy lindo yo creo que en los brazos como que tenía elástico no porque miren como se ve la tela pero bueno ya se le gasto se ve pero igual está muy lindo así y con ese monito venía esta remera este este kigurumi digo de caballo que también es muy suavecito es la misma tela que el del osito pero esta es como de pelo más corto es marrón y blanco y tiene un caballito y en los pies tiene un arbolito se abrocha con velcro y a ver si se lee la marca no me parece que ya no lo único que se lee es el símbolo de no apto para niños menores de tres años a ver si tiene una etiqueta adentro no no tiene nada que lástima hubiera estado bueno saber porque al parecer es para una muñeca esto pero no sé cuál de hecho es tan pequeñito que le entra a elisa por eso lo compré porque no tengo ropa de prematuros y a elisa le quedó perfecto irijillo y esta es la parte de arriba que es como una capuchada de caballito con el pelito y se pone acá esto tiene un elástico entonces ahí pones la cabeza y ya super mono también compré este muñequito este peluchito de murciélago de ti que venía con la etiqueta y todo pero la etiqueta se la saqué y la puse por ahí ves ahí está la marca de vinibabies colección ti bachi el espacio de 1996 tiene como pelotitas de relleno en la pancita pero en la cabeza es de algodón digo tiene relleno de peluche no algodón y tiene unos velcros en sus alitas entonces te lo puedes poner así ves como una pulsera es chulo es súper chulo me encanta es tan durable es un re bebé y se llama mimosin después les voy a dejar un vídeo de una sesión de fotos de él en el campo pipi y por último estos pokemon a no para me faltaron otras cosas bueno ahora después es muestro es nunca me acuerdo el nombre de esta bueno sí pero es de las primeras generaciones es real linda un pikachu que está parado todos son bootlegs no son no son ni de tommy ni de ninguna de esas marcas y me compré este sanderslash porque tengo acá en la pre evolución digamos que ésta sí es de fake aunque dice tommy más bundet imposible imposible y bueno y esos son los pokemon que compré y ahora las otras cosas que me faltaron son éstas esa mesita esa sillita para bebés que es de madera súper bonita y estos dos niños de porcelana la nena esa y este nene se llaman camille que lo puse en mi instagram hice una encuesta para que les pongan nombres así que sigan en mi instagram que siempre publico ese tipo de cosas y augusto algún día haré un video con todas ellas pero este no es un momento y bueno también les quiero mostrar otra cosa que son estas zapatillas que me trajo mi mami de carrefour por haberla ayudado en algo bueno me regaló esto son tipo militar violeta y tienen un velcro ahí están súper lindas después vamos a ver a qué bebé se la ponemos porque no tengo ni la más pálida idea de la cual de los bebés le entra se las probé a Leo porque sí aunque sea un nene y como que le iban grandes así que voy a tener que fijarme y bueno creo que eso ha sido todo por hoy si les gustó este video no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse para más videos activan la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo y déjame en los comentarios cuál de todas estas cosas te ha gustado más a mí me gustó mucho el kigurumi de caballo, las muñecas de porcelana y este pequeñín tan adorable y eso es todo bye no 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 Gracias por ver el video.